Se desarrolló el segundo panel foro con el que se pretende informar a la población cómo reducir, detener y, en la medida de lo posible, revertir la deforestación en Amazonas. Se llevó a cabo el segundo panel foro titulado Conociendo la política regional para el desarrollo rural bajo en emisiones de Amazonas y la conservación de los bosques tropicales. Este evento tuvo como objetivo informar a la población de Amazonas sobre las estrategias del gobierno regional a través de la Autoridad Regional Ambiental para reducir, detener y revertir la deforestación. También tuvo como objetivo presentar y discutir la política regional para el desarrollo rural de las bajas emisiones en Amazonas para el año 2023, en el contexto de la celebración del Día Internacional de los Bosques Tropicales. A diferencia de este evento, el primer foro tuvo lugar en el 2020 en Amazonas, donde se discutió la necesidad de diseñar una política pública regional para abordar el problema de la deforestación y promover el desarrollo rural de bajas emisiones. Desde ese primer foro se han implementado diversas acciones, según mencionó Humberto Guamán, coordinador de enlace del grupo de gobernadores para bosques y clima. Desde la cooperación al cual represento y brindamos este soporte al gobierno regional, sí ha habido algunos avances, ¿no? Por ejemplo, se ha podido tener el documento de política pública, tener la aprobación desde el Consejo Regional. Es el momento de ponernos a pensar desde los que toman decisiones en las gerencias, en las direcciones, no solamente el gobierno regional, sino también a nivel de gobiernos locales y todos los actores que interactúan en Amazonas, de que nuestra orientación de trabajo debe ser en línea a esta política regional, ¿no? Y yo aprovecho que deben hoy día estar nuestros directores gerentes aprendiendo de esto para poder enrumbar los destinos de Amazonas y poder hacer frente la deforestación, porque la deforestación se ha convertido en un problema público. Respecto a las extensiones de bosques que tiene el Departamento de Amazonas, refirió. El territorio de Amazonas, el 67% todavía tenemos como bosque. Bosque tropical en la zona norte, Bahawa, Condorcanki, parte de Utcubamba, y bosque montano en la parte sur de Amazonas. Todo ello representa todavía el 67% del territorio de Amazonas que tenemos como bosque, ¿no? Y bueno, para algunos dirán, pues hay todavía mucho bosque por aprovechar. Sin embargo, en los últimos tiempos hay que ponernos a repensar y darle un aprovechamiento distinto a este bosque, ¿no? Los bionegocios podrían ser una forma de aprovecharle, ¿no? Y ahí hay que empezar a trabajar desde lo técnico, ¿no? Para concluir, destacó que este foro tiene como objetivo informar a los tomadores de decisiones sobre las acciones que deben iniciarse. En este sentido, es crucial que los técnicos proporcionen el apoyo necesario para diseñar nuevos proyectos que aborden eficazmente el problema de la deforestación. Es fundamental recordar que los bosques representan un patrimonio natural y una riqueza que debemos aprender a aprovechar de manera sostenible.